Un minuto. Listo. Muy bien. Bueno, buenos días. Un gusto saludarles. Hoy es sábado 22 de junio, al ser las 8 y 35 de la mañana. Damos inicio a lo que es la segunda tutoría. Si no lo está viendo en vivo y lo está viendo por el canal ya grabado, recordarles que las dudas y consultas se atienden única y exclusivamente en los tiempos y formas que se dieron al inicio del curso. Las dudas y consultas que se atienden en el espacio en este momento son de las personas que están participando y que se conectaron y, pues bueno, respetaron la comunicación. Muy bien. Para esta tutoría vamos a tener la señalización de lo que es cómo ir con el caso 1. En el primer apartado de la tutoría vamos a leer el caso, vamos a visualizarlo, vamos a ver por dónde pueden ir las respuestas. Y la segunda parte de la tutoría, dudas o consultas que tengan ya que hayan desarrollado del caso o principalmente en función de la articulación del trabajo. Lo otro muy importante, verdad, es que también vamos a empezar a ver por dónde va la próxima tarea. Recordar que también tenemos una tutoría sobre esa tarea para atender las tareas restantes y una y un espacio adicional que usualmente siempre habilito, que se les informa para la revisión de algunos pendientes con las tareas que faltarían. Otra cosa importante es invitarles siempre a que participen en los foros, no están participando en los foros, no me están enviando consultas por el WhatsApp, no me están llamando, no me están enviando consultas, son muy pocas las personas que lo están haciendo y eso me preocupa. Aprovechen esos espacios, aprovechen esos espacios, demuestren que hay interés en el curso, porque si ustedes no demuestran interés, yo no puedo saber si les está costando o tienen algún problema. Entonces, sí hacer esa observación de que al día de hoy nadie ha participado en ningún foro. Al día de hoy solo he recibido dos mensajes de WhatsApp, ya vamos muy encaminados en el cuatrimestre de consultas. Y al día de hoy solo he recibido siete consultas a través de la plataforma. Entonces, yo creo que deben demostrar un buen interés en este curso. No todo el mundo le fue bien en la primera tarea. Estaba proyectado que en esa primera tarea la mayoría obtuviera entre nueve y diez. No a todos les fue así. Entonces, no dejen para el final mostrar interés en el curso, porque ya al final puede ser muy tarde. Ok, pues bueno, vamos a empezar a ver los alineamientos que teníamos para el día de hoy. Espérame un minutico, vamos a ir acá. Ok, aquí tenemos entonces el caso uno. Vamos a leer el caso como tal. Las instrucciones y eso, pues no, ahí ya ustedes lo tienen. Entonces, vamos a leer el caso. Es importante recordarles que para esto, para este cuatrimestre ya se está empezando a implementar lo que es la utilización plena en inteligencia artificial para simular posibles respuestas que ustedes nos puedan dar como estudiantes. Y saber por dónde podrían ir enmarcadas las respuestas, porque recordemos que es un caso, no hay bueno ni malo, solo se dependen puntos. Entonces, tenemos el caso de la plaza de pensamientos tranquis, ¿verdad? Pensamientos tranquis. Es un municipio situado en la provincia Felices y Unidos, ¿verdad? Y la plaza central ha sido el corazón de la vida comunitaria por generaciones. Sin embargo, en años recientes ha caído en un preocupante estado de abandono. Los bancos están deteriorados, el césped descuidado y la iluminación nocturna es insuficiente. Los habitantes de pensamientos tranquis han expresado su descontento repetidamente ante las autoridades locales. Pero hasta el momento, las medidas tomadas para abordar el problema han sido insuficientes. Otra situación, ¿verdad?, que marca a pensamientos tranquis es que el próximo año, en 2025, va a ser una de las sedes de los Juegos Deportivos Juveniles. Y esto resalta la necesidad urgente de rehabilitar la plaza. Este evento de gran importancia va a atraer a cientos de jóvenes atletas y visitantes de todo el país, convirtiendo la plaza en el principal punto de encuentro durante los Juegos y dejando una impresión en los visitantes. La selección de pensamientos tranquis como sede de los Juegos Deportivos Juveniles les ha presentado una serie de desafíos que deben abordarse de manera inmediata. Los problemas a enfrentarse encuentran escasez de estacionamientos adecuados, falta de servicios sanitarios, adaptación del entorno para personas con discapacidad, ausencia de butacas o asientos para el público, carencia de instalaciones para la venta de alimentos y bebidas, deficiencia en áreas de recreación y descanso, inadecuada iluminación y seguridad en la plaza. Para hacer frente a estos desafíos, la alcaldesa de pensamientos tranquis, la señora Rosita Rosa, ha iniciado un proceso de contratación pública utilizando un sistema de compras públicas del gobierno digital. Sin embargo, se enfrenta a una serie de obstáculos. Primero, encontrar una empresa contratista con la experiencia y capacidad necesarias, lo cual se ha convertido en una tarea muy árdua. Las empresas locales carecen de experiencia en proyectos de esta magnitud y las externas muestran poco interés en trabajar en municipios rurales como pensamientos tranquis. El personal municipal encargado del proceso de contratación a través del sistema carece de experiencia en este tipo de procedimientos. La complejidad burocrática del sistema también es un obstáculo adicional. La inexperiencia de la Oficina de Contratación y Suministro de la Municipalidad de Pensamientos Tranquis ha generado retrasos en la adjudicación del contrato y tensiones entre los diferentes actores involucrados. Esto pone en riesgo que la contratación no se realice a tiempo para la celebración de los Juegos Deportivos Juveniles 2025. Recuerde que este caso se debe resolver utilizando el método de casos que ahorita vamos a ver. Ahora bien, considerando el caso que le están presentando, se requiere que usted, desde la posición de futuro profesional en administración, valore la situación expuesta e identifique una única situación central a resolver y o enfrentar y que mediante la aplicación exclusiva de la herramienta de métodos de caso desarrolle una propuesta para esa situación que usted identificó. Ok. Tips para resolver el caso. Lo primero. ¿Cuál es la cantidad de problemas que se están enfrentando? No podemos resolverlos todos o metemos un paquete de problemas. Problema central. Pensamientos Tranquis no tienen la capacidad instalada para atender los Juegos Deportivos Juveniles. Entonces, pero como no nos podemos quitar, para si yo fuera el concejal, que fuera un asesor de la alcaldesa, Rosita Rosa, yo le diría, como no nos podemos quitar porque vamos a quedar mal, entonces tenemos que ver cómo reacondicionamos el entorno para tratar de atender la mayor cantidad posible a estos clientes. Entonces, la plaza va a ser el punto central. En la plaza no hay butacas, no hay baños, no hay nada, todo está muy descuido. Ok. Entonces, saquemos un cartel de licitación para reacomodar ese espacio. Vean que ahí ya les estoy dando una línea por donde poder la respuesta. Ok. Porque si ustedes se enfocan nada más en uno de estos temas, no van a atender el problema central. Estos son problemas subyacentes. El problema central viene entre líneas. ¿Cuál es? La asignación de pensamientos Tranquis y su capacidad para atender esa asignación. Ustedes no se pueden quitar porque ya pensamientos Tranquis fue electo. ¿Verdad? Entonces, ok, ¿cómo atendemos la mayor cantidad de problemas subyacentes? Es importante entender que en la contratación administrativa hay un problema central y problemas subyacentes. Los subyacentes están apegados al problema central. El problema central puede originar más problemas subyacentes. Los problemas subyacentes no pueden originar problemas centrales porque eso ya son otro tipo de dinámicas de contratación. Ok. Para este caso, problema central, problemas subyacentes. Tratemos de hacer que la mayor estiman del problema central atraiga la mayor cantidad de resolución de problemas subyacentes. Ok, muy bien. Ahora nos vamos al método de caso. El método de caso nos habla desde que el enfoque sistémico, ¿verdad? El proceso de la administración tiene un rol cíclico. Lo más importante de ese rol cíclico es entender que existe la ejecución de un proceso administrativo. ¿Cuál es ese proceso administrativo en esta contratación? Verificar primero el problema central, verificar los problemas subyacentes que se van a atender, verificar los mecanismos de atención de esos problemas subyacentes, soluciones a esos problemas subyacentes y el impacto sobre el problema central que se vaya a atender. Vean que ahí están cinco pasos. Esos cinco pasos le van a permitir a ustedes contemplar el modelo de gestión de toma de decisión. Y ese modelo de gestión de toma de decisiones evalúa algunos elementos como lo es la administración de riesgos. El tema de control de presupuestos es muy importante porque recordemos que también todo problema tiene otro problema subyacente que es que los recursos son finitos, no son infinitos. No tenemos una llave para abrir y que salga, salga, salga dinero para resolver. Primero, tiempos en aprobaciones y gestiones y procesos vinculados a la toma de decisión. Aquí es importante entender que para que el proceso de identificación del problema central y los problemas subyacentes siga una lógica congruente al estudio de casos, ustedes tienen que determinar en ocho pasos cómo va a ser esa gestión del problema central y problemas subyacentes. Aquí se encuentran los pasos. Primer paso, identificación de los criterios para la toma de decisiones. Ustedes dicen, yo les estoy dando una ruta, ¿verdad? Esa ruta es, ok, el primer tema, el problema central es la capacidad instalada de pensamientos tranquis para atender la convocatoria que se le hace a ser una de las series de los Juegos Deportivos Juveniles 2025. Ustedes piensen que son asesores o asesoras de esa alcaldesa Rosita Rosa. Ustedes le dicen, bueno, doña Rosita, tenemos el problema aquí central, el problema central, que nosotros no tenemos la capacidad. No tenemos la capacidad de mandar con nuestra maquinaria y nuestra capital humano a hacer una nueva plaza. No tenemos esa capacidad. O sea, tenemos una relativa capacidad financiera de sacar una licitación pública. Pues podemos hacerlo. Lo que pasa es que como estamos ubicados en esta parte del país, las empresas grandes no van a querer porque no les suena atractivo venir hasta acá a hacernos todo lo que necesitamos. Pues ahí hay otro problema. Entonces, ustedes tienen que identificar con cuál problema van a trabajar y que la administración siga su flujo, ¿verdad? Ese es el paso dos, el flujo del problema. Identificar ese problema para atender toda una serie de criterios en donde ustedes le van a ir dando un peso relativo. Eso nos lleva el paso tres. Entonces, ¿qué es más importante? Que una empresa contratista nos diga que nos va a hacer un estadio, ya ni siquiera una plaza, para 15.000 personas o dotar del espacio que sea accesible para las personas con discapacidad a partir de la cantidad de personas que viven en pensamientos tranquilos. ¿A mí me sirve un estadio de 15.000 personas sin pensamientos tranquilos? Viven 9.000, luego el tema de mantenimiento, luego el tema de la capacidad instalada que tiene la municipalidad para aguantar esa infraestructura en el tiempo, ¿verdad? Entonces, tiene que ser algo que perdune en el tiempo, que resuelva el problema central identificado, pero que se ajuste a las necesidades de pensamientos tranquilos. ¿Para qué voy a querer yo un estadio nacional en pensamientos tranquilos? Pues, se va a ver muy bonito, sí, pero la municipalidad puede sostener eso en el tiempo, difícilmente. A partir de ahí, ustedes analizan las alternativas, ¿verdad? En el paso cuatro y en el cinco desarrollan las alternativas y las analizan que sean congruentes, que tengan forma, que tengan criterios de validación y ya con eso seleccionan una alternativa ¿para qué? Para empezarla a llevar al desarrollo y evaluar la efectividad de la decisión. Muy bien, esta secuencia lógica lo que les va a permitir a ustedes es llevar un esquema bien guiado y atender y entender cómo resolver el problema que se les está presentando en el caso. A partir de ahí, ¿verdad? Es importante entender que la herramienta va a pasar por esto. Los hechos relevantes del caso. Ya ustedes los hayan identificado ahí. El primer hecho, pensamientos tranquilos, fue seleccionada para ser una de las sedes de los Juegos Deportivos Juveniles 2025. Ese es el primer hecho porque eso es lo que marca todo. Si pensamientos tranquilos no le asignan y designan en ese espacio, no tendríamos este caso. ¿Cuál es otro hecho relevante? El descuido en el que se encuentra la plaza. Otro hecho relevante, que la plaza no cumple con los alineamientos para la participación plena de personas con discapacidad. ¿Cuál es otro de los criterios? Que la plaza no cumple con las disposiciones mínimas del Ministerio de Salud para recibir eventos masivos. No tiene baños, no tiene zona de parqueos, no cuenta con espacios de ventas de alimentos, atención de emergencias, no cuenta con un plan de evacuación, etc. Vean cómo están esos elementos. Ahí lo que ustedes pueden hacer es pensar en un caso concreto de sus pueblos o de sus centros de residencia. Por ejemplo, este caso a mí me lo inspiró el pueblito donde yo vivo. Es un pueblito donde todo gira alrededor de la plaza. Pero esa plaza no cuenta con iluminación, no cuenta con espacios para sentarse a comer, cuenta con espacios más bien para el vandalismo, cuenta con zonas inseguras de tránsito, cuenta con una conexión con el tren y el andén está malo, no cuenta con zonas de acceso para personas con discapacidad, no cuenta con acceso para personas con movilidad reducida, etc. Entonces, piénsenlo ustedes también y lo llevan a sus lugares de residencia. Esa famosa plaza que está ahí, que solo está para formar y hacer mejengas de vez en cuando. Que el monte, ¿verdad? Son casi que un metro de maleza. Piénsenlo por ahí. Entonces, ustedes agarran ese ejemplo y lo empiezan con el caso y lo empiezan a desmenuzar. Eso es un análisis visual que pueden hacer bastante fácil y que entonces les puede ayudar a construir los hechos relevantes del caso. En cuanto al problema, pueden haber múltiples problemas en este caso. Desde la capacidad instalada, desde la capacidad de gestión, desde la capacidad de albergar un evento masivo, desde la capacidad de infraestructura, etc. Eso, el problema que elijan va a ser un evento consecuente con el análisis de la situación. Entonces, si nos casamos con la capacidad instalada, ¿cómo resolvemos eso? Porque ya no nos podemos quitar de hacer el evento el otro año. ¿Cuáles son las alternativas de brindo, de la solución, la instrumentalización y el cartel que vaya a salir? Para cada uno de esos elementos, lo que tienen que hacer es ir leyendo las prescripciones que vienen en esta línea. Por favor, sigan instrucciones. No voy a ahondar un poco en esto porque ya sería casi que resolver ese caso, pero sí lean muy bien las características que debe generar cada uno de los elementos. Si es un hecho relevante, no es necesario que digan que el césped de pensamientos tranquis de la plaza de pensamientos tranquis está elevadísimo, que nadie lo corta, etc. Eso no es un hecho relevante. ¿Qué sí es un hecho relevante? No digan, por ejemplo, no marquen como hecho relevante que hay prácticas de prostitución en la plaza de pensamientos tranquis. Eso ya es salirse un poco, ¿verdad?, de la nota del proceso. Uno entiende que, bueno, sí pueden haber problemas, más problemas subyacentes. Entonces, enmárquenlo en los problemas subyacentes dados. Por ejemplo, ¿cuál sería otro hecho relevante? La no vinculación de un plan de atención y riesgo ante emergencias. O sea, está bien que propongan elementos de su lógica imaginativa. Por ejemplo, que podrá salir alguien diciendo que a la par de la plaza pasa un río o una cuenca de río y que hay posibilidad de deslizamientos. Todo bien, ¿verdad? Pero tratemos de vincularlo con los hechos relevantes y con los problemas subyacentes que se encuentran embarcados en el caso. Porque entre más ustedes imaginen y propongan, más pueden dispersarse del método de casos que es donde hay que tener cuidado. Y otra cosita donde también se debe tener mucho cuidado es en la forma de cómo se está redactando, ¿verdad?, el problema. El problema, yo prefiero que lo redacten, ¿verdad?, en función de una idea que cae en una pregunta abierta. Pero la verdad que aquí se les está dando métodos de generación de ese problema. ¿Qué estrategia se podría implementar para el desarrollo asertivo de eventos masivos en la plaza de empresamientos extraños? O, ¿cómo debería formularse el cartel de licitación en función de una contratación que permita abordar los problemas subyacentes y los identifiquen? ¿Verdad? ¿Van a quién? Van a generar un acercamiento propositivo al problema y a la gestión de ese problema. Y otra cosita que le tienen que prestar atención a eso, ¿verdad?, es a la famosa matriz de ventajas y desventajas. ¿Por qué? Porque sucede mucho y con frecuencia que confunden lo que es una ventaja con un aspecto positivo. Las ventajas, recordemos que es, ¿en qué me beneficia?, responde a la pregunta, ¿en qué me beneficia implementar un determinado proceso o procedimiento en el espacio donde yo estoy actuando? Por ejemplo, ¿en qué me beneficia escuchar música todos los días en la mañana? Entonces, ventaja, comienzo el día de forma amena y alegre, me evita el estrés matutino, me permite una mayor concentración en el trabajo. Desventaja, puede generar ruido a un compañero si no usa audífonos, puede, dependiendo del tipo de música, puede provocarme estados de relajación que afectan mi concentración. Ese tipo de cosas es lo que tienen que marcar. ¿En qué me beneficia tomar café todas las mañanas? Ventaja, en que me permite que la cafeína me mantenga despierto. Desventaja, si soy una persona hipertensa me puede subir la presión. ¿Verdad? Entonces, háganlo en esa línea. ¿En qué me beneficia? Tal cosa. Y la desventaja, ¿cómo lo preguntan? ¿En qué no beneficia? Tal elemento. Y para terminar esta parte, importante la instrumentalización. Cuando ustedes le pregunten la instrumentalización, tienen que responder a esta serie de preguntas. ¿Quién, cómo y cuándo? ¿Quién va a ser la persona a la cual se le va a tirar la bola para que ejecute? ¿Cómo? ¿Cómo se le va a tirar esa bola y cómo debe responder esa persona para que ejecute algo? ¿Y cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo debe presentarme los productos finales? Vean que en el tema de pensamientos tranqui se les está diciendo a ustedes que en el 2025 empieza el tema de los juegos. No indica mes, no indica año. Eso también es por una trampa. Piensen muy bien la ley de contratación administrativa. Tienen que revisar. Piensen muy bien cómo se gestiona eso en función de los tiempos de la contratación. Y otra cosa importante. Revisen también los tiempos y parámetros que se le otorgan a las municipalidades para hacer procesos de contratación. Vean que ahí hay dos trampas. Es importante que revisen. Ya les estoy dando una pista bastante grande. ¿Por qué? Porque con los tiempos se pueden marcar muchos elementos que más bien les pueden generar más problemas subyacentes a ustedes como asesores de la alcaldía. Vean que se los estoy diciendo. Presten atención a la instrumentalización. Porque puede ser que lleguen a la instrumentalización y se den cuenta que todo lo que proponen, ¿verdad? No sirve de nada. Entonces, revisen muy bien la ley, revisen muy bien los parámetros de contratación en función de las municipalidades y los tiempos de contratación. ¿Verdad? Que establece la Contraloría General de la República en los tiempos de contratación. Recuerden que pensamientos tranquis se amparan a la ley y la normativa costarricense. Entonces, tienen que responder tomando como referencia y demostrar conocimiento en esa línea. ¿Verdad? Esto sería el caso. ¿Dudas o consultas del caso? ¿Alguien? ¿Dudas o consultas? ¿Cómo les está ido con el caso? Yo sí tengo una duda. Dígame, ¿quí? Sí, ahí en la plantilla que dan para ir presentando todo el desarrollo del problema, ir analizándolo. Hay una parte que establecen, por ejemplo, en esto, que el problema da dos alternativas. Cuando usted lo hace por párrafo o por pregunta, eso usted lo hace solamente por una forma, nada más. Yo lo voy a plantear el problema por párrafo. Entonces, solamente ese. Vamos a ver, no sé, digamos, el problema usted puede montarlo en cuatro párrafos y caer en una pregunta. No se castiguen con esas mezclas. ¿Verdad? No hay que ser tan cuadrados en ese tema. O sea, me lo pueden presentar en un párrafo con una pregunta nada más, la pregunta como tal, mientras esté bien fundamentada. Y esa pregunta que se quiere es muy interesante. No quiero que me presenten una pregunta de dos oraciones para resolver este caso. ¿Por qué? Porque tendría que ser tan sintético el problema que ustedes lo identifiquen, que uno diga, sí, porque me he topado en otros casos, qué sé yo, que me ponen. ¿Cómo resolver el problema de pensamientos tranqui de contratación administrativa? Desde una lógica semántica, eso es un problema, sí. Desde la lógica del caso, está malo. ¿Por qué? Porque se parte del supuesto que pensamientos tranqui tiene un problema que necesita atenderlo desde la contratación administrativa y ese problema es tremendamente genérico. Eso no sirve. Yo necesito que ustedes entiendan el caso, que describan ese problema y que si quieren, en la conclusión del problema, concluyan, valga la redundancia, con una pregunta o con algo que sea tan potente, una idea tan potente que permita entender el resto del caso. Pero ese tipo de preguntas no, y siempre, usualmente las van a tener malas y me reclaman y sí, ¿por qué? Porque me plantean una pregunta de, ¿cómo hacer que pensamientos tranquis, les estoy poniendo un ejemplo porque cada cuantimestre se cambia el caso, pero me ponen, ¿cómo hacer que pensamientos tranquis tengan una buena contratación administrativa? Repito, semánticamente ese es un problema, para el caso no sirve, porque son problemas, me están planteando un problema muy genérico. ¿Cristian? Profesor, una consulta, ¿se deben incorporar citas a la tarea? Vamos a ver, va a depender de la lógica consecuente de los problemas subyacentes, por ejemplo, qué sé yo, si usted me está diciendo que pensamientos tranquis, es que no les, porque les puedo adelantar muchísimo a la tarea, pero un problema que tiene pensamientos tranquis y por eso, véanlo bien el tiempo, el tiempo es un problema, el tiempo va a ser un problema. Entonces, si usted me dice, vea, uno de los problemas que tiene pensamientos tranquis, va en función de los tiempos de la contratación, según el artículo tal de la ley tal, ahí tiene que citarlo. Y ahí prácticamente que tiene un cien, o sea, si le llegan, vean que les estoy tirando una pista. El problema más grande que tiene pensamientos tranquis en este momento es el tiempo. 2025 estamos a seis meses. Contemplen todo lo que conlleva un acto administrativo, recuerden al inicio de la estructura del caso, un acto administrativo, lo que conlleva que esto salga concurso, que se asigne. En el bueno, en el mejor de los casos, que nadie ponga un reclamo, que las empresas contratantes no pongan un reclamo, o en el mejor de los casos, que hayan oferentes, que se ofrezcan a participar de eso. Tiempos de ejecución, tiempos de administración, desembolsos, pagos. El tiempo es el principal problema que tiene ahorita pensamientos tranquis, más allá de no tener la plaza. Entonces, dependiendo de la, por donde se entre en el problema, si van a tener que citar, citar normativa, citar jurisprudencia, citar casos, como lo vimos en la tutoria 1 y pueden revisar el video, como buscar en Sinaledi casos similares, donde se puede venir abajo la contratación, verdad, entonces para que lo tomen en cuenta. ¿Alguien más con otra consulta? Sí, pero yo tengo una duda. El problema este no se establece una fecha, verdad, nos dice el año tal, o fecha tal, o nada. Es decir, el 2 de febrero se presenta problema. Nada más nos da la fecha, o el año, más bien nos da el año donde se van a realizar los, 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 este, juegos. No sabemos, no tenemos una idea de cuál es el costo de ese, de esas mejoras que tiene que realizar el municipio. Vean, hagamos, hagamos, hagamos un ejercicio ahorita aquí rápido, vean que interesante, porque eso es algo que ustedes, si no lo están haciendo ya, se van a afrontar en algún momento en sus días profesionales. Digamos que yo soy Rosita Rosa, estamos, y los reúno a todos, estamos hoy en esta mesa de trabajo, Charlene, María José, Kirier y Cristian. Yo los reúno a ustedes y les digo, vean, nos llegó esto. El otro año, somos los encargados de todos los juegos de fútbol, en categoría masculina y femenina, de los juegos deportivos juveniles. Y vean cómo está esa plaza, me asignaron eso, me tiraron ese muerto. Ahora sí, ¿cómo resolvemos? Entonces ahora sí, Kirier, ¿usted qué preguntaría si yo llego como alcalde y le digo eso? Lo primero es saber qué es lo que hay que mejorar y cuál es el costo de eso que tengo que mejorar. Exacto. Y después, ajá, yo le preguntaría, ok, vamos a realizar esos, somos la sede de esos juegos, bueno, ¿cuándo va a ser eso? ¿Cuánto tiempo? ¿Con cuánto tiempo costamos? Porque en este, usted lo decía ahora, o sea, aquí el juego es el tiempo, por los plazos, y usted no puede revisar ciertas contrataciones que conllevan un periodo de tiempo muy largo, porque tendrías que respetar los plazos. Si no te arriesgás, te apelé en eso y más bien se te acortaría, a no ser que usted tuviera una autorización por una excepción de la Contraloría. Excelente. Ahí, ahí es importante también algo, es un caso, son suposiciones. Entonces, usted me puede responder, usted le puede responder al alcalde o a la alcaldesa y decirle, vea, señor alcalde, señora alcaldesa, tenemos dos escenarios. El primero es que si los juegos van a ser en enero, echémosle tierra a eso, porque la contratación no va a salir. Ahora, si usted me dice que los juegos van a empezar en noviembre del 2025, tenemos los tiempos ajustados, pero si nos apegamos a estos alineamientos, a estos alineamientos y a esto, pongámosle que el cartel se esté entregando ya en un mes, el otro mes calendario, salgan las ofertas, salgan los oferentes, y lo estemos adjudicando en diciembre de este año. Y decimos en los tiempos de entrega que nos tienen que hacer todas las mejoras a más tardar julio del 2025. Ven, ustedes tienen que trabajar con su posición de escenarios. Ese es el trabajo de una persona asesora en los espacios de incidencia política. Ustedes tienen que presentarle las fotografías, en este caso, a Rosita Rosa y decirle, vea, doña Rosita, si los juegos empiezan el 6 de enero, que vayan a buscar otra sede. Bueno, si los juegos empiezan en noviembre o en diciembre del otro año, cuando inicia el verano del 2025, todo bien. Por eso es que la fecha juega ese factor condicionante, porque va a determinar cómo ustedes están atendiendo el caso a partir de supuestos escenarios. Vea que todo sigue una lógica, 2025, sí, uno pensaría que los juegos los tienen que hacer en verano, no los van a hacer en octubre, septiembre, donde la cancha se va a empozar toda. Tienen que hacerlo en verano. Entonces, ¿cuáles son los meses de verano del próximo año? Ahí ya empiezan ustedes a marcar una pauta. Enero, febrero, marzo y abril. Y diciembre, porque empieza el nuevo ciclo de verano. Para el primer ciclo de verano del próximo año, estamos fregados, porque ya está a la vuelta de la esquina. Pero si es para diciembre del otro año, sí hay tiempo. Según los tiempos que marcan los esquemas de autoridades del país, pues ustedes, esa es la foto que le tienen que presentar a Rosita Rosa. Porque Rosita no les está diciendo, Rosita está tan perdida en el tiempo como las personas que le mandaron la invitación. Es por eso que no se pone la pencha, para ver hacia dónde van ustedes como analistas del caso. Y ustedes tienen que demostrar que tienen ese criterio de análisis. No es que llegara y decir, ah, no, como no me dijeron, no, no se puede hacer nada. Demuestren que tienen un criterio de análisis, porque al fin y al cabo, Rosita Rosa tomará la decisión. De ok, dice, todo bien, si es en diciembre del otro año, tenemos este escenario. Si es a la vuelta de la esquina, no se pueden hacer. Entonces, eso es importante que lo tomen en cuenta. ¿Alguien más? Sí, yo me he preguntado, digamos, viendo la situación esta, que no habla, digamos, uno se lo tiene que imaginar. Porque no habla del municipio, digamos, cuál es la capacidad técnica que tiene el municipio. O sea, usted no sabe si el municipio cuenta con profesionales de ingeniería, como para usted pensar que tiene una asesoría en infraestructura. Un ingeniero, qué sé yo, un ingeniero civil o un arquitecto. Un ingeniero de construcción. Entonces, usted, eso es un factor que usted tiene que tomar en cuenta, porque la infraestructura va en razón de, tiene que responder a ciertos requerimientos técnicos. Y si el municipio no tiene a alguien que le valore esos requerimientos técnicos, ¿quién se va a encargar de eso? Ok, ¿qué dieron? Usted ahí lo está presentando porque usted puede irse por esa línea, ¿verdad? Ahí lo que usted tiene que resolver es cómo atender los requerimientos de los principios técnicos si la municipalidad no lo tiene, si pensamientos tranquilos no lo tiene, ¿verdad? Entonces, en el planteamiento del cartel, ¿cómo atender eso para que tampoco se quede viciado y se genere un proceso de reclamación de los oferentes en función de un vicio dentro del cartel? ¿Verdad que eso lo tienen que tomar en cuenta dependiendo de la solución por donde vayan? El problema puede ser tan complejo y la resolución del caso tan compleja y llena de tecnicismos como ustedes lo deseen, ¿verdad? Lo importante es tener la ruta clara que tienen que aplicar el estudio de caso, ¿verdad? O sea, puede ser algo tan sencillo, puede ser algo tan complejo. Yo les invito que dependiendo de las capacidades que ustedes consideren que tienen, planteen la complejidad del problema. Porque vamos a ver, vean, uno que de verdad trabaja en temas de asesoramiento político, cuando llegan a este tipo de situaciones, porque esto pasa en la vida real, tenemos dos escenarios. Ustedes pueden pensar, bueno, y si Pensamientos Tranquil fue designada como una de las sedes, quién le va a hacer transferencias también, porque tiene que hacerle transferencias. Digamos, supongamos que fue el Ministerio de Educación a través del Programa de Juegos Deportivos Nacionales. Pensemos. Tiene que hacerle una transferencia a la municipalidad para temas de infraestructura, etc. Entonces, ustedes pueden jugar con eso. Pueden jugar de que no, que fue el Comité Olímpico Nacional del país que alberga pensamientos tranquis. Entonces, que la base de la transferencia o el ICODER. Pero vean que esos tecnicismos van a ir en función de la capacidad también que ustedes tengan de análisis y de planteamiento del problema. Si ustedes lo dejan solo para el municipio como tal, listo. Pero ustedes incluso podrían tirar línea e imaginarse más allá de que un tercero de una institución de este país, ¿verdad? Porque Pensamientos Tranquil se mueve con la legislación costarricense. Tiene que hacerle transferencias condicionadas para poder cubrir el desarrollo del juego. Incluso ustedes podrían decir como asesores, no, no, vea, Rosito, usted no se preocupe. De nosotros no tiene que salir la contratación como tal. De nosotros lo que tiene que salir es, montemos el cartel y que lo ejecute, por ejemplo, el ICODER. Ayudémosle a montar el cartel. El cartel tiene que ir por acá. Nosotros estamos acá en Pensamientos Tranquil. Y nosotros sabemos cómo está el tema de Pensamientos Tranquil. Entonces, como te vea que en el texto otro de los problemas subyacentes dice. Los oferentes no quieren meter mano en pueblos porque son oferentes que generan espacios a nivel de ciudades. Pero es muy distinto entonces que el ICODER llegue y diga, bueno, van a intervenir Pensamientos Tranquil porque van en un paquete de sedes. Entonces al oferente puede ser que le suene. Y si tenemos que trabajar cuatro sedes, van en ese mismo paquete, son mil millones de colones. Ahí va. Vean que las soluciones pueden ser tan complejas o tan llamativas como ustedes quieren que sea el caso. Siempre y cuando el reto está en que estén apegados a la normativa. Porque incluso yo podría decir así, ya muy volado, verdad, que el presidente del país puede hacer una declaratoria a través de interés público. El Ministerio de Deportes una declaratoria de interés deportivo y el Ministerio de Educación una declaratoria de interés educativo y el de cultura, de interés cultural. Y entonces toda la institucionalidad se tiene que mover a atender eso. Pero Rosita Rosa, lo primero que va a preguntar es cuánto esfuerzo y lobby político me va a costar ir a hacer eso. En las agendas de estas instituciones, del Poder Ejecutivo, está esto tan marcado. No se puede volar con la respuesta. Pero que la institucionalidad y la normativa se lo permitan son otros 100 pesos. Porque, repito, si bien pensamientos tranquis es un elemento ficticio, lo que sí es real es que se apega a la normativa costarricense para la resolución del problema que tiene. Entonces, para que lo tomen en cuenta ahí. ¿Alguien más? ¿Alguien con alguna otra duda? Sí, tiene algún límite, digamos, en páginas, el análisis de ese caso. Vamos a ver, o sea, yo no espero que hagan una tesis. Bueno, tampoco se limiten a pensar que el caso se puede resolver en cinco páginas o como se puede resolver en treinta. No se limiten, que eso no es un factor condicionante de estar pensando en que me estoy pasando de las páginas. Yo siempre he dicho eso. Más bien a mí me gusta leer la forma en cómo están resolviendo el caso. ¿Verdad? Y otra cosa, no piensen que un caso, por tratarle de meter más azón, va a ser más bonito y más argumentativo. No, no, no. Repito. A partir de la línea que ustedes seleccionan, respondan el caso. Si hago algunas recomendaciones, por ejemplo, Charlene, viendo tu primera tarea, ¿qué recomendación yo te podría hacer? Que te ampares más en la normativa, en la ley, en jurisprudencia. No necesito que la interpretes, necesito que sustentes tus ideas tomando como referencia normativa. Ley general de contratación, ley general de administración pública, alguna que otra reglamentación, el artículo 50 de la constitución política. Y esto va para todos. O sea, es una lógica de que yo, ustedes aquí, no sé si habrá algún abogado, yo no soy abogado, ¿verdad? No soy jurista tampoco. Pero nosotros, como funcionarios, o como futuros administradores, nos toca acercar la norma, atender la norma en función de sustentar una idea, y ya vendrán los abogados y dirán si está en lo correcto o no está en lo correcto. Nosotros hacemos ese acercamiento a la norma. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? Acercar una idea, un argumento, a una normativa. ¿Por qué el artículo 50? Porque, bueno, el artículo 50 tiene una interpretación de la constitución política, una interpretación de que toda persona costarricense amerita un espacio sano, de amplitud, de recreación, etc. Creo que el artículo 89 también de la constitución política, que ya se acaba de hacer una reforma, en donde se habla que el costarricense tiene derecho también al deporte, la salud y la recreación como elementos humanos. ¿Qué otra cosa pueden acercar ahí? La política nacional de deporte, recreación y actividad física. ¿Qué habla esa política principalmente para los temas de competición y alto rendimiento? Pero ven, eso va a pasar a partir del conocimiento que uno tenga sobre ciertos elementos. Entonces, ustedes pueden plantear el caso como gusten, en la línea que gusten. Pero sí traten siempre de vincular la normativa que justifique y sustente las ideas. No que interpreten. Ustedes no pueden ni no deberíamos, porque eso es ejercicio ilegal de la profesión. No somos abogados. Nosotros no podemos interpretar realmente la jurisprudencia. De eso se encargarán los abogados, como digo. Nosotros lo que hacemos es acercar la norma, nuestras ideas y argumentos. ¿Para qué? Para tener una fotografía de por dónde estamos nosotros diciendo que la normativa tiene que vincularse. ¿Alguien más? ¿Alguien con alguna otra consulta? Muy bien. Bueno, entonces, este, vamos a revisar también algunos elementos que necesito que presten atención para la resolución del caso. En ese caso, les voy a pasar por el chat. Este enlace que les voy a pasar, y esto les va a servir muchísimo también para otros elementos. Un diccionario de falacias. Ahí se los acabo de pasar por el chat. Me he encontrado, y eso es bastante recurrente en el tema de la argumentación y la retónica, que cuando estamos planteando un caso, utilizamos las más de las veces falacias para sustentar una idea. Las falacias no es mentir, las falacias es exagerar un poco, hay falacias como de cantidad, como cuando decimos, todos los, no, muchas veces, yo como gallopinto en las mañanas, o todos los de acá desayunan con gallopinto. Eso es una falacia de cantidad, pero es una falacia de generalización. ¿Por qué? Puede ser que eso, algunas veces sí, algunas veces no. Puede ser que a Kidier no le gusta el gallopinto, puede ser que Kidier solo desayune gallopinto los lunes que va a la oficina, etc. ¿Verdad? Ahí, la ventaja de este enlace es que ustedes tienen en el sumario, el tipo de falacia, ¿verdad? Y ejemplos. Entonces, ustedes ahí pueden revisar la forma en cómo están planteando sus argumentos, ¿verdad? Otra cosa que les voy a enseñar acá. Aquí la pantalla. Espera un minuto para buscar el ejemplo primero. Entonces, aquí tenemos que son las bondades del uso de la inteligencia artificial. Pantalla, vamos a ver, aquí, ok. Aquí yo tengo, esto es una falacia de analogía. Ha robado, bueno, no es lo mismo robar a un rico que a un pobre. Entonces, no. Entonces, ustedes le pueden decir a ChatGPT, en este caso, necesito que modifiques esta falacia. Genera un argumento sin falacias para explicar que es malo robar a quien sea. El argumento necesita un lenguaje técnico para un caso de contratación administrativa en Costa Rica. Entonces, él va, ves, la premisa de que ha robado, pero no es lo mismo, presenta una falacia de tu cod y el relativismo moral. Entonces, argumento técnico, te genera el argumento técnico, el principio de legalidad y contratación administrativa, marco normativo y legal, impacto en la contratación administrativa. Entonces, ustedes, a partir de ahí, no es que van a llegar y van a copiar eso, ¿verdad? Ustedes lo que hacen es que analizan la respuesta, ¿verdad? Y entonces se está hablando de la integridad y transparencia, nos está hablando, ¿verdad?, del principio de legalidad, de la ley general de administración pública. Verificamos que el artículo 4 de la ley general establece ese principio, cosa que no es del todo cierto, por eso no hay que hacerle caso a esto. del todo, ¿verdad?, pero sí nos está dando alguna línea por dónde podríamos ir para atender el contexto. De hecho, eso está bastante interesante. Pues, a partir de aquí, ya nos da una orientación de cómo ir y cómo generar ese acercamiento. Recuerden algo, si ustedes van a utilizar, ¿verdad?, la inteligencia artificial, siempre verifiquen, ¿verdad?, la inteligencia de la administración pública. Nos vamos. Abrimos, esperamos a que cargue porque es un poco lento. Y nos vamos al artículo 4, ¿verdad? Aquí se habla de los principios fundamentales de la rectoría del servicio público. Entonces, pues, nos tiró, nos dio una línea por dónde ir también. Entonces, ustedes pueden revisar esa línea y vean cómo, de una falacia, se generó una línea argumentativa que cambia totalmente la visión de por dónde generar una respuesta. Eso es importante para que lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque también me he dado cuenta de que uno, de que ustedes, perdón, no están revisando el final de sus trabajos y envían por enviar. Y eso es importante que lo modifiquemos. ¿Cómo se puede modificar también? También solicitándole a la inteligencia artificial que nos anule, ya en el texto, las falacias y cacofonías para presentar ideas coherentes y con flujos de razón entendibles y atendibles en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? Entonces, traten de utilizar las bondades, como les decía, en la primera tarea de la inteligencia artificial para evitar que luego, este, ni se presenten ideas dispersas o muy vagas, porque sí ha pasado y sí sucede, ¿verdad? Pero bueno, esto es como una sugerencia que les doy. ¿Alguien con alguna duda consulta? Si no, ya para finalizar lo que sería esta, esta tutoría. Sí, yo tengo una duda y no sé si es como redundante. Es porque, ahora que usted explicaba lo de los tiempos, nosotros en este caso podemos tomar como fecha, estamos en el 2024, estamos en junio del 2024. Entonces, si nos dicen que los juegos son para el 2025 y no nos está estableciendo una fecha, y siguiendo lo que usted decía ahora, podemos decir que los juegos se van a realizar en diciembre. Sí, podrías partir de eso, o podrías partir de que estamos en 2021, ¿verdad? Que también lo puede correr en el tiempo. ¿Quién dice que el oficio lo recibieron el 20 de junio del 2024? En el caso no dice eso. A eso es lo que yo iba. Entonces, yo puedo suponer, como no tiene fecha en vivo, yo puedo decir, no, tomando como base que el oficio se recibió en junio del 2023, y estamos en junio del 2023, tenemos tanto tiempo para hacer. Usted lo puede hacer. Lo que sería peligroso es que diga que recibió en el oficio en junio del 2023 y que lo están atendiendo junio del 2024. ¿Verdad? Sí, porque, digamos, yo sí tendría, digamos, ahí la duda es, yo tendría que ser claro en el documento de la tarea de indicar que la fecha en que yo recibí y que la fecha que estamos actualmente es tal. Exacto. Para partir de ese lapso, bueno, si se está analizando hoy, cuento con, qué sé yo, año y nueve meses para hacer todo el proceso. Exactamente, exactamente. Porque si usted me dice que estamos en junio del 2024 y que el oficio lo recibió en junio del 2023, hay varios principios que se están rompiendo, ¿verdad? El principio también de respuesta pronto y cumplida de la administración, el principio de atención a los casos, etcétera. Bueno, si usted me dice que tras revisar el oficio y que usted le están dando respuesta y que usted lo recibe, lo acoge, el 20 de junio del 2023, ahí cambia totalmente la cosa. Porque sí, si es en el verano del 2025, tienen prácticamente dos años para resolver eso. Ok, entonces ahí alargaría total, cambiaría totalmente la temática de que el tiempo es un factor que me está haciendo presión. Cualquiera de los casos, el tiempo juega un factor determinante en este caso. Dice el principio, si ustedes lo ven desde esa lógica, no es que pensamientos tranquis tenga la plaza ahí descuidada, no. El tema es el tiempo. ¿Cómo juegan ustedes con el tiempo? Eso queda a criterio de cada uno mientras tenga una secuencia lógica y bien estipulada de lo que es la atención del caso. Listo, muchas gracias. Ok, si no hay consultas, dudas, Cristian, María José, ¿estamos claros? Sí, profesor, estamos claros. Perfecto. Sí, profesor, cualquier cosa, si tengo alguna otra pregunta, yo le escribo en el foro. Ok, sí, en el foro, bueno, en el WhatsApp o en la plataforma interna utilicen esos mecanismos, pero muy bien, quedamos en esa línea, ¿verdad? Y recordar que estamos próximos a la entrega de esto y recordar también el calendario de tutorías. Prontamente nos volveremos a ver para atender lo que es las demás tareas y entonces también no perder esos espacios. Agradecerles por la atención brindada y bueno, y decirles un bonito fin de semana y que les vaya muy bien resolviendo este caso. Recuerden, el principal tip que les puedo dar es justificar y argumentar en función de la normativa costarricense. Si tienen bien claro eso, cualquiera de las líneas que generen de respuesta al caso va a tener un sentido orientativo. Eso es importante. Muy bien. Decirles entonces un feliz fin. Que tengas un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego.